Hola de nuevo amigos y seguidores de YourRadioSupply En esta ocasión tenemos un video corto sobre el transmisor de 50W Para montaje en rack de 19 pulgadas, línea slim, solamente 1U de ancho Menos de 12 pulgadas de fondo Este transmisor de 50W Para quien se pregunta que cual es el consumo de energía Es de 140W Los 17W, 18W extra que se ven aquí Son de los teléfonos, el modem y otras cosas que están conectadas Así que un transmisor de 50W les consume 140W aproximadamente De ahí saquen el cálculo cuanto consume uno de mayor y menor potencia De venta en YourRadioSupply nos pueden contactar vía Facebook, vía Mercado Libre, vía Youtube en nuestro canal Spy MSN Tenemos bastantes videos acerca de equipos de radiocomunicación y transmisores de radio Recuerden que cualquier trámite, cualquier permiso o concesión lo otorga solamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones Y el uso de este producto es responsabilidad de quien lo adquiere Si ustedes no tienen licencia para operar estos equipos Es probable que incurran en alguna violación A la Ley Federal de Telecomunicaciones Así que Aquí lo tenemos nosotros en venta Y ustedes deciden cómo utilizarlo 50W Ideal para cubrir pueblos pequeños Campus universitarios Iglesias Eventos Etcétera, etcétera Tenemos de mayor y de menor potencia Ventas en info arroba uradiosupply.com O en nuestras redes sociales Facebook Urantia Radio Supply En Mercado Libre En Youtube Saludos a todos Y hagan buen uso de estos equipos